¡Papárate! Prepárate, ha llegado el momento que estabas esperando La caridad y el don de ganarse el aplauso del público Con humildad, esfuerzo, trabajo Pero no estoy por la casa Y apuesto de partir, María Trabajo formado en familia Llevando y compartiendo la música A muchos lugares de la República Mexicana Llega hoy para ti Presentando una canción Échenme un guanajuato Y que será llevada a toda la República El lanzamiento oficial Pro 200 mil 24 Sound Pirata Hoy con todos ustedes Julián Ramírez Sound Pirata Iniciamos 3 2 1 Que comienza el show 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 7 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 13 15 11 11 12 12 12 13 15 15 12 12 12 12 14 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 Ya está rata, que baile mi machín, hola, paata, reglito, su energía, eh, 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 eh. Ándale, Ramah, ya está bailando, ya está bailando, Ramah. Bebe leche, mocho, bebe leche, bebe leche, mocho, bebe leche, vamos a bailarla. Ya llegó el famoso grigol y el pequeño Raya, una zona cerdo. Ya está acabado, muñoz, chino. Chino ya está grabando, cuyo ¿Quién es ese, güey? Ándale, cabrón Ándale, cabrón Y todas las banderas Y el pedazo de lleno Que hay un rincuento De cuerditos Para tu fin Para el descuento Que el cliente nos acompaña Que hacemos nosotros, Víctor Y nada más Que hago un deseo Y nada más Y a tu vez acompañamos Chavano, se repito En cajita, en cajita Ándale, papá Y nada más El tique Que vaya el tique De que están luchando Y a tu vez acompaña Para eso, aquí ya, Daniel Para aquí, Carras y todos los lados, Colombia Y nada más Ándale, mi gente Que iniciamos hoy en esta noche Para un rollanero ya presente Mocho La porra que saluda, mi mocho La puerta, suerte, el oro, mi guacán Y hasta con nosotros Y nada más Vaya Vanga Al en movimiento Vamos a bailarla De esta forma De esta manera Ya llegamos Bueno, mis amigos El día de hoy es como somos Que iniciamos Nuestro vecino Ser musical Por parte de Seguridad de Miranda Llegamos a lanzarnos la bomba Toda la barra de Ritos Colombia Ya está con nosotros Meniquera Ahí está mi mamá Se va a la mamá Que nos acompaña Y bueno, Ariel Y aquí bien Temorales Que está con nosotros El día de hoy Que nos acompañe Que estamos compartiendo El escenario Con el chino Royal Para Víctor Y la esquina Del Juvio Que nos acompaña Publicidad de Román Ya está presente El día de hoy Desde la reina De las reglas El escenario Coloca para atrás Para la vallancita La parte Inreferente De San Luis Potosí Que nos acompaña Vamos a ver A mi amigo Que se hagan En la rueda Queremos que se enfrente ¿Qué? Ya tenemos Medio metro ¿Hora qué? Medio metro ¿Qué? 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 Vamos bailando Vamos pulo arriba E a esa manera A negro metro Vamos a ir no metro ¿Qué? 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 Ah, negro metro Vamos bailando Pedimos moción Que entraría Ahí a Colonia Y no vamos Mero, mero, mero Mucho menos dominantes Bainarás Se gozarás Pensa com a manhã Para que aventura Cienciano diecinueve Loca Que bailes Partirí Báinalas Dos Báinalas Ya no se nos vayan Los brazos Los brazos Son tristando balas Que van tristando balas Vamos a bailar Vamos a bailar A compás de mi mamá Vamos a bailar Para que aventura del perigo Para que la chica A la coma Eh, 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 eh Cuando uno, dos y tres La feña no acabará Vamos a bailar Que nos acompañen Todos los brazos De marqués A cortos A comunicar Si te salimos Y te salimos Y te salimos Y te salimos Y te salimos Que no bailarás Ah, 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 ah Graba de radio Vente acá más Graba de papacito Mira nomás Todas las familias Carlos Se ha venido Del 068 Eh, eh, eh Producción es bien Hazme el apoyo Deja de la quebradora Gimioca Acavar la gimioca Eh, eh, eh Uh Y a la sapa mañana Para los cuatro Tres de la millón Se salta para detrás La ruta fría Vente acá se queda La filosofía Añarás Escojarás Arte en negro Y siempre Como sentirás Vamos a alcanzar Todo mismo ya Ya los mamás Ya los mamás Ya los siempre Les va a despedirar Acavar la gimioca Vente acá vamos a irrollar Vaya, vaya Caca, caca Ya llegó la quinta Vamos a irnos Vamos a irnos Dígan más Los enporporí Hoy con su amigo Ya está Dígan más Todos los mamás Todos los mamás Todos los mamás Y los gallos Y los gallos Y los gallos Y los gallos Así lo bailamos Y los gallos Y los gallos Y los gallos Vamos a irnos ¡Gracias! 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 ¡El campo! ¡Gracias! Abrientas despacito de la Yerotrina, Yerotrina Mira nomás SON PIDATE Ándale puños, mirá con los puños ¿Quién es ese güey? ¿Cómo conocen en su casa? ¿Quién es ese güey? Vamos a bailarla Con la atención es siempre Comino la rumba Chino Goya Comino el respino Ya está bailando el gabo Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!